¡Viva! ¡Vientan las! ¡Vamos! La ilustre Municipalidad de Pozolmonte inició hace poco tiempo la escuela de danza con el objetivo de que las niñas pueden iniciarse en este bello arte y porque además es beneficioso en muchos aspectos. Porque la práctica de la danza y el baile es importante en los niños porque estimula la disciplina y el compromiso, ayudándoles a enfrentar desafíos que implican los diferentes movimientos que son parte de este arte. Y ayudando a desarrollar la sensibilidad a través de la música. Creo que el centro cultural no tenía profesora de danza, así que me llamaron, es un cargo que tomé hace poquito. Estoy súper motivada, espero que las chicas perduren en el tiempo, que se llene de más niñas en un centro cultural muy bonito que hay que potenciarlo con este tipo de iniciativas de parte de la municipalidad, de traer profesionales de cada área del arte y poder entregárselo a la comunidad de manera gratuita. La danza y el baile en general ayudan a los niños a coordinar sus movimientos, a organizar y a planificar sus acciones, a sensibilizarse y a expresar a través del movimiento. Es importante además recalcar que no es una actividad exclusivamente para niñas. Los niños ahora, tal vez más que antes, disfrutan mucho más del movimiento y de bailar, sobre todo si se combina con la música que a ellos les gusta. Y vuelta, esto, bueno, se los enganchamos.